Lo encuentro No te quitas fotos sino con las personas Buenas tardes, elcardero.com ¿Qué tal? ¿Qué estáis comiendo? Menudo emplatado se han hecho de gofio, ¿no? Gofio y salpicón De pescado salado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De pescado salado? Ya lo sé ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! Que te hagan un vento brillero Tu romera con tu ropa El rojo que no pita con madres Hoy me es pequeña, tú la infelera Pero me quito estar y que no tengas Buenas líneas y canta de las buenas El moreno, mi niño y canalcón Que no pasa tuyo, no es nuestra Yo soy chica y también morenita Entre ida, cintura y dispuesta Somos costeros, aleando vela Cargando el viento, la rumba altera De este arrojento, niñero Tu romera con tu ropa Hoy nos cantamos Las líneas frescas Hoy te unamos ¡Viva la fiesta! ¡Que viva! Que te hagan un vento brillero Tu romera con tu ropa Hay lejos a pensar en la voz ¡Viva la fiesta! 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 Tu romera con tu ropa Vamos a ver. Que tú los cafetales vuelven a sentir, una criticación de amor de la vieja corriente, en el estalgo de la noche parece decir, una pena de amor, una tristeza, lleva tanto Manuel en su amargura, paso las noches enteras moliendo café. No más conmigo, yo aquí estaré presente. Aunque tenga por su amor mis enemigos, que me abren nada más de frente. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!